Oigan, regresamos a los Premios Platinos. ¿Saben quién será el conductor de la entrega? ¿Quién? Omar Chaparro. Omar también está muy nervioso por abrir el concierto de Camila en esta nueva faceta como cantante. ¿Aló? Omar Chaparro conducirá la próxima entrega de los Premios Platino que se realizará nuevamente en la Ribera Maya el próximo 3 de mayo. Vamos a viajar casi dos semanas antes a Xcaret para armar todo. Ahorita estamos en el proceso creativo, lluvia de ideas y todo este rollo. Tenemos bastante tiempo, pero estoy muy emocionado de que me hayan invitado, muy agradecido. Son los premios los más importantes de Hispanoamérica o de Iberoamérica y estoy feliz, agradecido. El conductor también continúa con su faceta como cantante en la que abrirá algunos conciertos del grupo Camila y analiza la posibilidad de realizar una gira. Mañana vuelvo a Macal en Texas, voy a estar cantando allá con Mariachi, abriendo el concierto de Camila, muy emocionado. El pararte a cantar enfrente de un público que va a ver a Camila y no a ti, ¿te pone nervioso? Mira, es un reto y yo por eso lo acepté. Te voy a ser honesto, hay mucha gente hablando por teléfono a la oficina donde quieren ya el show de Omar Chaparro para el palenque de aquí, vamos a hacer el concierto en Estados Unidos. Por el fenómeno que fue la película, yo les dije, no quiero nada hasta que me pruebe en un escenario que me rete. Y qué mejor cantar frente a alguien que no es mi público. Y por eso les dije, déjenme cantar estos dos shows, bajándome al escenario, voy a saber si voy a hacer esta gira o no. Tal vez es porque Dios ha decidido que es mejor así. Me encanta este pelado. Está muy bien. Oye. Me encanta muy bien. Este, ayer vi a Alejandro Aguirre. Alejandro Aguirre es de un hombre que está llevado en la carrera musical de Omar Chaparro. Y Alejandro Aguirre es muy amigo mío. Y le pregunto, le digo, oye, este, y Omar, ahora que estuvo haciendo gira, le vi un montón de programas, ¿por qué no fue al mío? Dice, ¿sabes qué han sentido? Porque dice que todo lo hace mal de él. Entonces le escribí en ese momento a Omar. Y le dijo, oye, si alguien creo que ha hablado no bien de ti una vez, siempre soy yo. Pero la próxima vez, por favor, pregúntame. Yo le quiero decir de manera pública a Chaparro que, digo, nadie puede hablar bien de todo el mundo siempre. Pero creo que yo he sido muy cuidadoso en hablar bien de ti porque me consta tu trabajo, tu dedicación, tus deseos de triunfar y cómo lo has hecho. Lo has hecho muy bien. Respeto mucho tu carrera. Y te pido, los conocidos hace muchos años somos amigos, mándame un mensaje. Oye, güey, hablaste mal de mí. La respuesta es no, ni lo haré. No sé si fue porque la película, a lo mejor yo comenté que a mí la película no me gustó, pero digo que no me guste el trabajo de alguien, no quiere decir que me voy contra la persona. Y lo dije yo. ¿Sabes qué pasa? Lo que pasa es que cuando llega una información en un programa como el nuestro, no importa a veces quién lo dice, al final, pues todos quedamos como si lo hubiéramos apoyado los tres. ¿Apoyado? No, 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 apoyado, ¿no? Entonces, no, Marcito, si alguien... Y lo admiro mucho a Omar Chaparro. Si alguien ha apoyado a Omar y lo adora, es aquí Gustavo Adolfo, ¿eh? Te mando un abrazo. Yo también, mi querido Omar, de hace 25 años de amistad. Y cuando puedas, aquí estamos a tus ordes. Sí. Siempre. Todo lo más que me ha gustado.